Hola que tal familia gamer, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez con un nuevo video para el canal, ya salió un nuevo pase salvaje oeste estoy bastante contento ya que pues me han gustado las recompensas que están dando pues primero vamos a ver lo que están dando en el pase gratis y después en el premio vale, vamos a comprar todo el pase a ver si nos alcanza, le recargué algo de CPS pues bueno a ver si nos alcanza a comprar todo el pase completo pues bueno vamos a ver las recompensas del pase gratis y estaba viendo que está super feo el pase gratis ya que pues ni siquiera relleno le han metido pues bueno, ahora no traen cajas igual como las otras veces pues que bueno detiene, en el nivel 12 nada más tiene lo que es el nuevo Franco Outlaw de ahí tiene en el nivel 20 la escopeta pero una skin sencilla en el nivel 25 el aniquilador, la nueva actitud de la aniquiladora de ahí pues sinceramente no tiene nada bueno una skin de cuchillo igual sencilla y pues bueno lo único bueno que siento y eso hasta siento que ni eso es bueno una skin de AK-117 bueno nada más es la pura skin, no tiene nada interesante ahora si se la rejalo Codmobile con el pase gratis ya que pues muchas personas no tienen la posibilidad de recargarle pues esta vez desmotivó mucho lo que es el pase gratis pero ya lo que es el Premium sinceramente está bastante bueno del primer nivel tenemos lo que es al Ghost Convoy el nuevo Franco con la skin, bueno el efecto de lava el Outlaw una record, bueno un revólver y ya que hacía falta una skin de mina de trampa y pues bueno en el nivel 5 tiene esta hermosa skin de de este mochila, me gusta tiene en el nivel 10 una skin de AK-117 y en el nivel 12 tiene lo que es a Serap el skin igual me gusta, se ve bastante bueno, vamos a ver vamos a ver al Ghost igual de cerquita es el buen Ghost en el nivel 16 tiene esta skin de paracaídas en el nivel 20 tiene la skin de la M4 LMG está buena, bueno el efecto me gusta sea cual sea arma me gusta el efecto de lava en el nivel 25 tiene una skin de Cuatrimotos sinceramente se ve súper guapa a mi me gusta, en lo personal me gusta en el nivel 30 tiene una skin de la LK24 e igual bastante guapa en el nivel 32 otra skin de mochila un poquito más sencilla pero igual está buena en el nivel 35 un traje aéreo en el nivel 38 un defensor un marco, no es un avatar, perdón en el nivel 45 un traje aéreo una skin de, esta no es tan importante en el nivel 50 esta sinceramente me enamoró me gusta mucho la MC y pues bueno sinceramente se ve súper bien súper guapa y lo que son los pases bueno las cajas del pase de batalla tiene lo que es la BK57 igual a mi me gusta bastante igual se ve bastante buena no es nada más un simple montaje de un color de arma ya sino que tiene pues bueno tiene texturas bonitas me gusta, me gusta que le metan algo diferente y pues lo demás pues no es como el otro pase anterior que nada más le pusieron yo creo que tantito brillo a la skin y ya sino esta tiene pues un poquito mejorada y tiene mucho más armas un aerosol un lata IP25 bueno esta ya es como tipo arena bueno no sé como están buenas, están buenas estas recompensas pues bueno vamos a comprar lo que es el pase premium y vamos a comprar el extra para completar el pase completo vale pues bueno vamos a comprar esto estoy muy contento muy contento porque está bastante bueno el premio no está súper guapo la recortada la skin de mina la granada la AK117 y Serap y bueno hasta ahí ahora vamos a comprar lo que es resta para pues bueno vamos a comprar los niveles que son 33 creo 33 bueno vamos a comprar lo que son los 30 niveles ahí está la escopeta la L4 LMG súper guapa ya le doy en compartir y ni siquiera sale pero bueno skin de granada cegadora la skin de la LK24 skin de cuchillo creo que nada más y cuántos nos faltan nos faltan 7 7 7 niveles vamos a comprar aquí 7 y nos faltan no voy a comprar lo justo si no si salen caro dos niveles nada más dos niveles ya dos niveles uno y lo que he esperado todo este mes completo vean esa hermosura vean esa hermosura nada más es la única que se pudo compartir no sé ni qué hacer con esta arma a ver si en estos días hubo un video épico con esta arma pues bueno ahí están ahí está todo el pase completo ya lo compré todo todo completito los 50 niveles pues bueno te menciono de rápido mañana voy a hacer un sorteo sorteando 5 pases de batalla por si quieres participar pues bueno lo único que tienes que hacer es seguirme en todas mis redes sociales mandarme capturas a mi instagram y pues bueno yo una vez hecho eso te mando un código personal que ese código entra en el sorteo de mañana para el sorteo de 5 pases de batalla también lo que acaban en créditos la M4 Jade que pues yo creo que se tardaron 3 minutos en editar esa skin sinceramente no le veo nada llamativo y también lo que estaba yo esperando desde hace años los lotes pero bueno acabo de subir un video consiguiendo a ruin o sea que de nada sirvió y esta arma pues bueno a ver si en estos días la sacamos la M4 no es tanto de mi agrado pero igual a ver si podemos sacar un video igual no está tan caro están en 1000cps y pues bueno ya van a ir metiendo lo que son cajas igual en en cajas bueno más bien en cajas metieron la LK20 perdón la AK117 no me gusta en lo personal no me gusta la M6 está bonita y pues bueno esa es una caja y metieron este personaje Samurai se ve bueno se ve bueno pero las cajas ya sinceramente les tengo hasta miedo ya no me gusta girarle las cajas porque nunca obtengo nada pero bueno a ver si en estos días igual subimos un video intentando sacarlo vale pues bueno creo que es lo nuevo estas son las cajas del día creo estas son las cajas del día ya que en el pase ya no las metieron este como agente está bueno pero a mi me gusta más en lo personal el otro el negrito pues bueno eso creo es todo lo que salió espero te haya gustado el video participa si eres nuevo suscríbete si te gustó el video déjamelo saber con un hermoso like y pues bueno nos vemos en otro video bye chau chau